Saludos, yo soy Basterbeats, bienvenidos a Sonidos Hip Hop y en el vídeo de hoy vamos a ver el FX Collection 5 el nuevo pack de efectos de audio que Arturia lleva comercializando desde hace ya unos años y que en esta ocasión pues viene con la quinta edición, la quinta actualización en la que han hecho algunas mejoras han metido algunos efectos más y han hecho algunas cosillas, vamos a verlo Arturia como muchos de vosotros sabéis es una marca muy conocida en el mundo de la producción musical, en el mundo del sonido básicamente pues ellos comercializan tanto productos software como productos hardware yo por ejemplo aquí tengo el Arturia Micro Free que es un sintetizador pero también tengo muchos efectos de audio y muchos instrumentos virtuales fabricados por ellos y entre todo el software que ellos fabrican pues tienen efectos de audio en su paquete de plugins que es el FX Collection en este caso pues han sacado la quinta edición, antes con el FX Collection 4 ya traían 30 efectos de audio distintos desde lo que podemos encontrar distorsionadores, delays, reverse, podemos encontrar efectos de chorus, efectos de flanger, compresores, filtros es decir un montón de efectos y todos están muy relacionados con el mundo analógico ¿de acuerdo? vamos a encontrar muchas emulaciones de aparatos analógicos que ya existían y vamos a encontrar muchos efectos originales que siempre intentan dar esa coloración especial a nuestra señal para que así pues nuestra producción sea un poquito más original y un poquito más rica y en esta quinta edición lo que han hecho ellos es meter cuatro plugins más dos de ellos ya existían y dos de ellos son nuevos los dos efectos de audio que ya existían son el FX Motions y el FX Refract el FX Motions es un efecto de audio que yo he utilizado bastante básicamente es un efecto de audio que le va a dar mucha vida dinámica a nuestras producciones se puede utilizar tanto en pistas individuales como en todo el beat en general y es como un conjunto de distintos efectos de filtro, de ruido, de saturación, de volumen, de paneo y juntando todos estos efectos pues vamos a conseguir pues que de repente nuestras pistas hagan cosas muy locas que pues va a hacer que nuestra originalidad suba muchísimo el otro plugin que han añadido es el FX Refract que es algo así como un unison con esteroides vamos a decirlo así básicamente lo que va a hacer es pillar vuestra señal de audio y la va a convertir en estéreo de muchísimas formas va a saturar esa señal o la va a filtrar o la va a convertir en algo totalmente distinto porque hasta inclusive podemos generar acordes es un efecto de audio también muy interesante los recomiendo mucho y ya os digo estos dos efectos de audio ya estaban en el catálogo de Arturia pero no estaban dentro del FX Collection pues ahora con esta versión 5 del FX Collection sí que va a estar dentro y cualquier persona que compre el FX Collection pues los va a tener también ahí para disfrutarlos y como os decía aparte de estos dos plugins han metido dos nuevos que son el Bass Peak y el Bass Exciter 104 estos dos nuevos efectos de audio no existían antes no estaban en el catálogo de Arturia y ahora vamos a poder encontrarlos en el FX Collection 5 para disfrutarlos y utilizarlos en nuestras producciones yo llevo ya un par de días utilizando estos nuevos efectos son los que vamos a tratar aquí en este vídeo si queréis ver pues cómo funcionan otros efectos tengo vídeos anteriores hablando del FX Collection os lo voy a dejar por aquí para que veáis otros efectos interesantes del paquete y lo dicho en este vídeo vamos a ver qué son estos efectos que nos ofrecen de nuevo y si merecen la pena o no vamos a ello listo ya estamos por aquí os voy a enseñar el beat en el que vamos a trabajar es un beat sencillito simplemente es un boceto tengo este arpegio de aquí es un arpegio que he sacado directamente del Micro Freak de Arturia que lo tengo aquí encima de la mesa tengo luego esta batería una batería sencillita que son de sonidos nativos de Ableton Live simplemente tiene este hi-hat, bombo y esta caja luego tenemos este bajo que lo he creado con Wave Table y luego tenemos este synth que va haciendo una melodía por arriba de acuerdo vamos a trabajar sobre este beat y para ello vamos a ver cómo se comportan los dos efectos de audio que ha sacado nuevo Arturia para el FX Collection 5 que es el Bass Peak y el Bass Exciter 104 me parece que se llama vale básicamente esto es un excitador de armónicos tenemos para excitar los graves y tenemos también para excitar los agudos tenemos aquí cada control de cada banda la saturación, la frecuencia que podemos actuar en distintas frecuencias y también el procesamiento paralelo por si lo queremos al 100% o si queremos mitad de señal original mitad de señal saturada funciona muy bien, ahora lo vais a ver y aquí tenemos un ecualizador de salida por si saturando los graves nos hemos pasado aquí lo podemos compensar un poco vamos a ver primero cómo se saturan las frecuencias agudas que aquí lo que vamos a notar porque se sube un poquito los agudos de los hi-hats y un poquito los agudos de la caja supongo vale como habéis visto le podemos dar más resonancia le podemos dar menos resonancia podemos mover la frecuencia para que afecte un poquito más a la zona donde está trabajando el hi-hat podemos darle un poquito más de mix podemos darle más armónicos hasta el punto en que casi se está rompiendo ya el sonido vale y lo dicho si queréis compensar un poquito la cantidad de agudos pues simplemente utilizáis este control para bajar la cantidad de agudos vamos a verlo ahora con las frecuencias graves que básicamente lo que va a empezar a sonar roto es el bombo vale y tampoco me parece que sea necesario poner el mix al 100% con ponerlo al 40 o al 50 me parece bastante alto es que directamente ahora parece que la batería pues tiene bastante más vida tanto por la parte de los graves como por la de los agudos antes parecía que estaba hundida en comparación apagado encendido bastante interesante este Bass Exciter aquí hay un montón de parámetros un montón de presets por si no queréis estar tocando vosotros queréis probar algún preset de por aquí pues me parecería interesante vamos a probar el Bass Exciter aquí en este arpegio a ver cómo se comporta vamos a poner todos los mix a cero y vamos a empezar a saturar sobre todo la frecuencia aguda porque aquí las frecuencias graves apenas tenemos le saca un montón de agudos a la señal y para algún momento determinado del beat o para alguna pista pues podría ser interesante este efecto también habría que mirarlo a igual volumen porque si es verdad que con la saturación estamos subiendo un poquito el volumen pero me parece muy interesante muy buena herramienta y estoy seguro que la voy a utilizar mucho y lo otro que vamos a estar probando es el Bass Peak que me parece que también es un plugin que voy a utilizar un montón el Bass Peak básicamente es un limitador pero también trae funciones para que lo podamos utilizar como un clipper como muchos de vosotros sabéis si lo utilizáis como clipper lo que va a pasar es que van a empezar a generarse distorsiones y van a empezar a generarse armónicos nuevos que antes no estaban en el sonido es algo así como un limitador pero que le aplica bastante más color a la señal entonces vamos a empezar a mirarlo con la batería vamos a dejar la batería en solo para que podáis apreciar vamos a empezar a bajar el clipper y vamos a empezar a limitar la señal pero también a sacarle muchísimo color aquí le podemos poner el carácter por si queremos que el clipper sea más agresivo o menos agresivo me parece brutal sobre todo para diseño de sonido si queréis empezar a fabricar sonido y empezar a darle muchísimo color a todo vuestro sonido me parece una herramienta fundamental aquí si os fijáis nos viene cuánto estamos limitando y aquí podemos escuchar qué es lo que está limitando la herramienta sobre todo bombo y caja y un poquitín de hi-hat bastante interesante y habéis visto que también a nivel visual podemos ver perfectamente hasta dónde está llegando la señal y cómo la estamos limitando vamos a ver ahora el limiter que el limiter sí que es bastante más limpio y bastante más transparente y desde aquí podemos darle también carácter a la señal de acuerdo que lo podemos hacer todavía más transparente o romper un poquito el sonido ya habéis visto la diferencia que hay entre ponerlo totalmente agresivo o totalmente transparente por así decirlo bueno aquí tiene un modulito que me parece también muy interesante para que nosotros podamos limitar los graves y los agudos antes de que la señal pase por el limitador es una manera de poder controlar un poquito los graves y los agudos pues antes de limitar me parece muy interesante para aquellos sonidos pues que tengan un poco de todo que tengan frecuencias medias frecuencias graves frecuencias agudas y de esta manera podemos controlar un poco mejor también podéis darle input de manera que si queréis darle señal desde el principio utilizar esto para mastering por ejemplo podríais hacerlo perfectamente dejando por ejemplo un volumen de salida de 0.3 o de 0.5 o inclusive de 1 decibelio le metáis caña por aquí y vais a conseguir pues bastante más volumen de salida y poder limitar la señal simplemente dejando el techo fijo y que sepáis que también por aquí tenéis un medidor de luz de manera que podéis estar viendo todo el rato el loudness de vuestro beat y al igual que la otra herramienta al igual que el Bass Exciter pues tiene por aquí un montón de prese que si vosotros los queréis utilizar pues me parece que también está correcto y listo estos son los dos nuevos efectos de audio que trae Arturia en su FX Collection 5 si os interesa pillarlos e ir a la web oficial de Arturia que ahí tenéis toda la información os voy a dejar el link en la descripción del vídeo y nada más por mi parte si tenéis algún comentario o tenéis algo que decir acerca de estos nuevos efectos pues dejádmelo en la sección de comentario que tenéis abajo del todo y nosotros nos vemos la próxima aquí en Sonido Hip Hop ¡Chao!